La globalización, especialmente en el ámbito comercial, obliga a los países a establecer nexos de cooperación o complementación económica, en los que también está empeñado el Ecuador. Por ejemplo, con la Unión Europea existe la voluntad de reiniciar las negociaciones. El tema fue analizado en un foro donde se expusieron algunas sugerencias. Cualquier acuerdo comercial no puede poner en riesgo soberanía energética, soberanía alimentaria y, otra vez por defecto profesional, soberanía tributaria. El 13% de las exportaciones totales del país se destinan a la Unión Europea, mientras que las importaciones alcanzan el 9%. Una vez que se dejó de lado la negociación bloque-bloque con la comunidad andina y se abrió la negociación bilateral, se sugiere un análisis detallado. Es necesario que nos queden con cifras claras los escenarios que se podrían definir con la normativa de la OMS, definir lo que nosotros podríamos exportar o lo que podríamos ganar con una eventual negociación con la Unión Europea. A nivel oficial existen parámetros claros para la negociación de un acuerdo comercial, que no deberá afectar la soberanía nacional ni la Constitución vigente, pues la prioridad siempre será el ser humano y el buen vivir. En términos de preservar la potestad y privilegiar los productos y servicios nacionales, en términos de apegarse a las disposiciones constitucionales, en términos de evaluar permanentemente los costos y beneficios de la negociación en conjunto. Para ello se deberá incluir en el análisis lo alcanzado hasta el momento por Colombia y Perú con el bloque europeo. Rommel Garzón, Gama Noticias.